Y te traje hoy una historia que surge de aquel libro que se llama Antártida Argentina, ¿te acordás de Balmaceda? Que lo habíamos comentado que tiene una serie de historias del continente blanco y de Antártida. Bueno, hoy te voy a hablar rapidito, porque se nos van los minutos, del perro polar argentino. Esta raza tan maravillosa de un animal que, gracias a que hubo un pionero que confió en que había que tener perros polares antárticos, había que tener esa batería de perro que ya los precursores europeos los estaban usando hacía tanto tiempo en el territorio, con tanto éxito. Pero nosotros recién tuvimos que esperar a finales del año 49, cerca del año 50. Y este hombre fue Hernán Pujato. Él estaba convencido de que estos animales tenían una preponderancia total para poder reconocer el territorio, para poder explorar mejor esa base argentina en la Antártida, porque la maquinaria era muy pesada, no era de total acceso, y el frío hacía que no se pudiera tener el mejor rendimiento. ¿Y cómo fueron las cosas? Mirá cómo nos gustan a nosotros las anécdotas. Resulta que hay una recepción en la Embajada de Bolivia y lo invitan a Pujato y allí está el presidente Perón con su esposa, Eva Duarte. Y ella estaba un poco aburrida, digamos, del acto protocolar y de todo el evento. Y Pujato se acerca a ella a conversar y le transmite todo ese entusiasmo que él tenía por la gesta antártica y se lo transmitió a Eva de una manera que fue ella la que le consiguió la audiencia con el primer mandatario. Y así él le dijo a Perón, si nosotros decidimos que aquellas tierras son nuestras, debemos estar ahí. Perón no lo dudó mucho, lo mandó a Buenos Aires a trabajar en el proyecto. Entonces empezó el trazado del famoso Plan Antártico en el 49. Y Pujato se fue a Estados Unidos, a Alaska mejor dicho, porque allí las tropas de Estados Unidos estaban haciendo entrenamiento, el ejército para todo lo que fuera supervivencia polar. De ahí se fue a Canadá y compró con dinero propio, atención, todavía no le habían dado plata los del ejército, mucho apoyo. Compró 36 perros entrenados para arrastrar trineos y distintos equipamientos para misiones polares. Así empezó el proyecto del Perro Polar Argentino. Se desarrolló así una especie muy específica, que era lo que necesitaban los militares, desplazarse con rapidez, bajo costo y de manera segura por las tierras antárticas. La solución de Pujato era crear una raza canina con capacidad de arrastrar cargas pesadas a lo largo de grandes distancias, que fuera fácil de criar y mantener y que ofreciera funciones operativas similares a los transportes mecánicos. Y bueno, esas cruzas se fueron haciendo con otras razas polares, se fue moldeando una variedad de mestiza de perro polar autóctono nacido y criado en las bases argentinas. Esa raza polar, lamentablemente por cuestiones administrativas o que vaya a saber que no fue inscripta como raza, porque eran considerados animales de trabajo y las razas para ser consideradas en los estándares internacionales tenían que tener otras características y este era un animal de trabajo. Pero así como fue un animal de trabajo, lo fue con creces y este perro fue un perro multifunción que vivió en zonas de extremas temperaturas y se desarrolló de una manera tan, pero tan particular. Los que convivieron con estos animalitos recuerdan que los había de distintos pelajes, colores, en fin, formatos o caritas, pero había algo que tenían en común todos. Lo que compartían todos era una protección especial que los hacía aptos para el severo clima antártico. Pensemos que las temperaturas eran de 70 grados bajo cero y hubo una expedición de perros que se llamaba Maroma, una Maroma de perros que se perdió en una búsqueda de una base rusa y estuvieron a la intemperie 24 horas a una temperatura que quedó registrada como récord de 89,3 grados bajo cero y sobrevivieron heroicamente. Tenían estos animales un triple pelaje que estaban protegidos poderosamente contra el frío. Tenían un pelo más largo que uno de mediano largor con folículos pilosos compuestos asimilables al pelo principal, pero después había una capa de un largo mucho menor que en este grupo de pelos secundarios y los más pequeños que se llamaban subpelos formaban una especie de colchoncito, una tercera capa pilosa. Pero además, tenían una capa de grasa en su cuerpo de dos centímetros de espesor que los aislaba del ambiente. Estos animales eran maravillosamente resistentes. En 1991, delegados de todos los países que habían firmado el Tratado Antártico se reunieron en Madrid para tratar cuestiones ambientales relacionadas con este tema. Esos países firmaron el Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, TAMPA. Y de esa firma salió, entre otras medidas, que quedaría terminantemente prohibido introducir especies no autóctonas en la región. Como el perro no es nativo del lugar, se determinó que todos los países que contaban con estos animales en sus bases deberían retirarlos por ser considerados una especie exótica para ese terreno. Tremenda injusticia. La fecha límite para la evacuación del perro polar argentino se fijó para el 1 de abril del 94. Si algún animal quedaba, iba a ser sacrificado. Bueno, algunos los mandaron a los 22 de la base San Martín, los mandaron a Gendarmería de Puente del Inca, después otros 13 perros los mandaron a Gendarmería de Ushuaia. Pero en poco tiempo todos los animales fueron muriendo. Ellos extrañaban su temperatura. Ellos no estaban preparados para resistir las enfermedades que son naturales a cualquier otro perro en condiciones habituales. Y con el tiempo también se hizo difícil realizar nuevas cruzas porque quedaban tan pocos sobrevivientes y estaban tan lejos unos de otro que la grandeza del perro polar argentino se fue perdiendo y hoy está extinto. ¿Saben cómo se llamaba la mascota de la base? El primer perro nacido y criado y que tuvo, bueno, hasta un anecdotario literario poncho, 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 porque era tal el grosor de esos pelos que le decían poncho y era la mascota. Este fue el silencioso final de un protagonista olvidado en la lucha por nuestra soberanía. ¡Gracias! ¡Gracias!